Buenos días chicos, seamos bienvenidos nuevamente pues a este espacio virtual de clases. El día de hoy vamos a tener la clase de análisis y diseño y vamos a continuar con la parte del diseño de base de datos. En la clase anterior estábamos definiendo la parte del diseño relacional que correspondía pues a la parte conceptual de de una base de datos. Establecíamos tres diferentes partes. Definíamos en primer lugar la parte de las entidades, los atributos y las relaciones, ¿verdad? Que eran elementos fundamentales para establecer un diagrama de entidad relación que es la primera parte para desarrollar una base de datos. Definíamos que las entidades eran como aquel grupo de elementos que se podían establecer para un objeto abstracto de la realidad. Es decir, que de todos los atributos, por así decirlo, o de todos los elementos de información que íbamos a tener en una base de datos, los íbamos a poder agrupar en en como en como un elemento que los asocia a todos. Los atributos son la fuente de información que caracteriza a esa entidad, es decir, de todos los elementos de información que vamos a tener de la base de datos, los atributos son aquellos que van correspondientes a cada una de las entidades. y las relaciones en la forma en la cual se enlazan estas información, ¿verdad? Para poder establecer estos elementos vamos a desarrollar una serie de ejercicios correspondientes a base de datos. y para ello vamos a compartir pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos estos elementos en los cuales vamos a tener varios ejercicios, ¿verdad? Tenemos cuatro ejercicios y vamos a establecer alguno de ellos. Por ejemplo, el primer ejercicio nos dice, se requiere diseñar una base de datos relacional que almacena información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogado. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el periodo, o sea, fecha de inicio y fecha de archivo o finalización, su estado, o sea, en trámite o archivado, así como los datos personales del cliente al que pertenece, o sea, número de identidad, nombre, dirección, etcétera. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores o abogados de los que se interesa también saber los datos personales. Y tenemos el número dos que dice, se requiere diseñar una base de datos relacional que almacena la información relativa a los zoológicos existentes en el mundo, así como las especies de animales que estos albergan. De cada zoológico se conoce el nombre, la ciudad y país donde se encuentran, el tamaño y el presupuesto anual. Cada una de las especies animales se almacena el nombre vulgar y el nombre científico, familia a la que pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Además, se debe guardar información sobre cada animal que los zoológicos poseen, con su número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente. Ahora, vamos a desarrollar estos dos ejercicios, pero van a realizar un trabajo. De cada uno, ustedes tienen que identificar la parte de las entidades, los atributos y la relación. Y esas las van a poner de la siguiente manera. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en una hoja de Word, ustedes lo pueden realizar en su cuaderno. vamos a poner un ejemplo, no, 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 no igual que los que tenemos, pero sí parecido. Supongamos que nosotros tenemos que realizar la, la parte de la base de datos de aquí del colegio. Y yo les digo que se necesita establecer la información de un cliente, de los estudiantes, por así decirlo, ¿verdad? Y se necesitan saber los datos personales. También se necesita saber el curso al que se van a matricular y las clases que van a ser asignadas a estos, a estos cursos, ¿verdad? Para las clases se debe establecer información del profesor que la va a dar y de esa manera vamos a tener la base de datos. Ahora bien, para la parte de identificación de las relaciones, entidades y atributos, recordemos que yo tengo que en primer lugar agrupar la información. Ahí me dan, me dan varia información. Por ejemplo, me dicen que de los alumnos yo tengo que establecer la identidad, el nombre, el número, la parte de la fecha de nacimiento, y tengo que establecer el, no sé, la dirección, ¿verdad? También me dicen que del curso yo tengo que tener el año del curso, ¿verdad? El año del curso, la modalidad, la parte de el curso en sí, y la sección. De los profesores yo tengo que definir el nombre y la especialidad. Y de la parte de, a ver, tengo el número del alumno, ah, de las asignaturas, necesito el nombre de la asignatura y el bloque. Por ejemplo, yo agrupo todos estos elementos y tengo que ir definiendo las entidades y atributos de cada uno. Por ejemplo, de todos estos elementos, ¿en qué entidades los puedo relacionar? Por ejemplo, yo tengo un aspecto de, de, de cierta información que va referente a los alumnos, por ejemplo. Entonces, yo sé que esta identidad, el nombre, dirección, son referencias a los alumnos. Yo sé que esta parte de año, modalidad, curso, sección, van referentes a lo que es un curso. El nombre y la especialidad veo yo que van referentes a lo que es un profesor. Y el nombre de la clase y el bloque van referentes a una asignatura, por ejemplo. Entonces, yo ya definí que estos elementos van a estar definidos para ciertas entidades. Ahora bien, yo tengo que establecer esas entidades y los atributos que tiene cada una. Por ejemplo, yo lo puedo definir, o lo voy a definir, mejor dicho, con una tablita, ¿Verdad? Que me dé la siguiente información. En este caso, en una tablita que va a tener la entidad alumno. ¿Verdad? Y este alumno, ¿Qué va a tener? Va a tener una identidad, un nombre, según lo que yo definí de la información. ¿Verdad? Entidad, nombre, una fecha y una dirección. Fecha y dirección. ¿Verdad? Estos son los bloques de la entidad de alumno. En este caso, yo lo voy a poner con una letra un poquito más grande y en negrita para definir que esta entidad es un alumno. ¿Verdad? Voy a almacenar otra y otra tabla, por ejemplo, perdón, y lo definimos acá. Aquí y hasta defino otra tabla que sea una tabla de cursos, ¿Verdad? Porque esta es mi otra entidad, la parte de curso. ¿Y qué es lo que lleva el curso, por ejemplo? Ya definí que el curso lleva año, modalidad, curso, sección. Entonces, esas son los elementos. Curso, modalidad, año, y sección. No sé, me van entendiendo esta parte de cómo lo vamos realizando. Vamos entendiendo cómo vamos estableciendo estos elementos. Ahora bien, para esta parte, yo tengo que definir cuál va a ser la relación. En el caso, en el ejercicio me dice que los alumnos se van a matricular en ciertos cursos. Entonces, yo lo estoy haciendo así por por cuestiones para que ustedes lo vayan analizando, ¿Verdad? Pero en esta parte, por ejemplo, yo defino una relación, en el caso voy a elegir un elemento como este cuadrito nada más, en el que me relaciona el curso con el alumno, y me dice que la relación es que se matricula. El alumno se matricula en un curso, ¿Verdad? Esa es la relación de esas dos entidades. Entonces, ese va a ser el trabajo que ustedes van a hacer para el primer ejercicio y para el segundo. Identificar los atributos, definir entidades, y establecer las relaciones que hay entre cada uno. ¿Ok? Entonces, en primer lugar pongamos ejercicios de bases de datos, copiamos los dos ejercicios, y comenzamos a establecer los parámetros para para los dos ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces comencemos este trabajo, chicos. Gracias. 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 Gracias.